El gobernador Rubén Costas se ha referido a la susceptibilidad con la posibilidad de un gasolinazo. El presidente de la brigada parlamentaria lo ha descartado. Oposición y oficialismo tienen criterios diferentes por la nueva gasolina RON 91. Rubén Costas, gobernador, brindó su posición. Ahora dicen que esto no es gasolinazo, pues la gente tiene toda la razón para tener, digamos, una susceptibilidad. Además algo que me parece una nueva gasolina, no intermedia, y después, a ver, grabémoslo esto, después va a desaparecer la gasolina común y va a quedar esto y en qué se transforma. El presidente de la brigada parlamentaria, Henry Cabrera, descartó que desaparezca la gasolina especial, como dice la oposición. No es un gasolinazo, está garantizado el total de la cantidad de gasolina especial y la gasolina premium. Por lo tanto, esta gasolina está ingresando al mercado y es la población quien decide si compra o no o se mantiene con la gasolina especial. Mientras que el senador Óscar Ortiz, de Demócratas, pedirá un informe a la ANH. Es que tenemos muchas denuncias de que ni siquiera los octanajes que hoy se comercializan cumplen realmente con los niveles de calidad que debieran tener. Porque de lo contrario, si no cumplen los octanajes actuales, bueno, no van a cobrar más también por una gasolina intermedia que no estamos seguros si va a cumplir con los octanajes correspondientes.